¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos ya transmitiendo para Voz de Vida en Facebook y en unos minutos más vamos a estar ya también transmitiendo por la radio 380 de la AM en San Antonio y a través de nuestra aplicación de Virgen de Guadalupe Radio para Android y iPhone que se puede descargar gratuitamente. Estamos puestos nada más en espera de transmitir también por la radio y saludando a todos los que nos van a acompañar o nos están acompañando a través de este medio de Facebook, probando también. Si Laura Marisol me estás escuchando me puedes poner por favor nada más una confirmación en el mensaje de que se escucha bien la voz. Bien, queremos probar pues que todo esté funcionando correctamente. Si, por favor, alguien está en Facebook y me escucha, me pueden confirmar esto, ¿sí? transmitiendo desde la casa de todos ustedes en esta todavía cuarentena, cuarentena, ya diríamos cuareterna, cuareterna, ¿verdad? Está entrando, sí, muy bien, muy buenas tardes, estamos en Voz de Vida, ya estamos transmitiendo a través de 380 AM de su radio aquí en San Antonio, Texas, asimismo con nuestra aplicación de Virgen de Guadalupe Radio en Android y iPhone y a través de este medio que es Facebook. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, he comenzado con esta comunión espiritual porque es, bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy. Acabamos de celebrar este domingo el cuerpo de Cristo, Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque en su totalidad está la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y retomando un poco lo que hablaba el Papa Francisco en su homilía, en esta celebración solemne de Corpus Christi, él empezaba tocando algo que es muy importante. Cuando Moisés libera al pueblo de Egipto, el Señor le dice, recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer, nos dice el libro del Deuteronomio. Recuerda, la palabra de Dios empieza con esa invitación de Moisés, recordar, recordar. Después él va a insistir, el mismo Moisés, no te olvides del Señor tu Dios. Nos lo dice el mismo libro del Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 14. La Sagrada Escritura se nos dio para evitar que nos olvidemos de Dios. Y es importante recordar esto cuando nosotros rezamos. Como nos enseña un salmo que dice, recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. También las maravillas y prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es importante, es fundamental recordar el bien que hemos recibido. Si no hacemos memoria de esto, nos vamos a convertir en extraños a nosotros mismos, en transeúntes de la existencia. Sin memoria, terminamos desarraigados del terreno que nos está sustentando y nos dejamos nada más llevar como hojas por el viento. Hacer memoria es así como que anudarte con lazos más fuertes. Es ser parte de una historia. La memoria no es algo privado. Sino es que es el camino que nos une a Dios y a los demás. Por eso la Biblia, el recuerdo del Señor, se transmite de generación en generación. Hay que contarlo de padres a hijos. Como dice ese pasaje hermoso, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son esos mandatos? Le dirás que esos mandatos que les mandó el Señor, que nos mandó el Señor, nuestro Dios, tú vas a responderle, éramos esclavos, toda la historia de tu esclavitud se la vas a estar transmitiendo. Cómo el Señor hizo prodigios, milagros grandes ante nuestros ojos. Como si entramos nosotros en el libro del Éxodo, en el libro del Deuterano, hoy vamos a ver toda esta historia de la liberación del pueblo de Egipto y cómo Dios fue acompañando al pueblo en todo momento, realizando todos estos signos, todos estos prodigios. Y entonces, dice el Papa Francisco, tú le darás la memoria a tu hijo. Pero hay un problema. ¿Qué pasa cuando la cadena de transmisión de los recuerdos se interrumpe? Y luego, ya no se puede recordar lo que se ha oído sin haberlo experimentado. Y Dios sabe que eso precisamente es lo difícil, lo frágil que es nuestra memoria. Por eso entonces hizo algo inaudito para nosotros, porque nos dejó un memorial. No solamente dejó palabras, porque esas se olvidan fácilmente. Lo que se escucha, de repente se olvida. No nos dejó solamente escritura, porque también es fácil olvidar lo que se lee. No tampoco fueron nada más símbolos lo que nos dejó, porque igualmente se olvida lo que se ve. Nos dio, en cambio, un alimento. Porque es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un pan en el que está Él, vivo y verdadero, con todo el sabor de su amor. Y cuando lo recibimos podemos decir, es el Señor, se acuerda de mí. Es por eso que Jesús nos pidió, hagan esto en memoria mía. O sea que hacer la Eucaristía no es nada más recordar, sino que es un hecho. Es la Pascua del Señor, es el mismo momento, el mismo instante que hizo Jesús, que se está renovando en cada misa por nosotros. En la misa, la muerte y la resurrección de Jesús está frente a nosotros. Por eso es, hagan esto en memoria mía. Reunidos y como comunidad, como pueblo, como familia, celebren la Eucaristía para que se acuerden de mí. Entonces no podemos nosotros prescindir de la Eucaristía. Es el memorial, el memorial de Dios. Y sana nuestra herida. Si nosotros creemos en la palabra, creemos en la palabra de Dios, porque es importante, es el principio de todo. Si vamos a dudar de la palabra de Dios, no tiene sentido entonces nada de lo que aquí hablemos o digamos. Pero el principio fundamental es confiar y creer en la palabra de Dios. Y cuando Dios dice que haya luz, hubo luz en el instante. Que haya luz, dice en el libro de la escritura, en el libro de Génesis, que al principio todo era caos. Y Dios entonces empezó a poner orden. separando entonces las tinieblas de la oscuridad, de la luz. Hubo luz, que haya luz y hubo luz. Separó las aguas de las tierras. En fin, palabra viva, palabra eficaz. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y hicieron al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios dice, algo se va a hacer. Se va a hacer. Así de sencillo. Si nosotros vemos en los evangelios el paso de Jesús por este mundo, cuando Jesús dice, tus pecados están perdonados. Los pecados quedaron perdonados. Es cuando le dijo aquel paralítico. Quedaron perdonados en ese momento. Y luego todavía además, sabiendo que los fariseos y los escribas estaban cuestionando, quién es este que perdona los pecados. Jesús les dice, si ustedes piensan que el hijo del hombre no tiene poder para perdonar los pecados, entonces, ¿qué será más difícil? Decirle a este paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Pues a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Y se levanta y toma la camilla. Nos dice la escritura. Así fue. Una vez por el camino se encuentra un ciego. El ciego le grita. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Que vea, Señor. Ve, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Y el ciego recobró la vista. En una ocasión, un hombre llega con Jesús, desesperado, ve en mi casa, mi hija está muy grave. Y le dicen, a este hombre, ¿sabes que ya no molestes al maestro? Ya tu hija ya murió. Jesús le dice, no, no te preocupes, ten fe. Tu hija está durmiendo. Y Jesús le dice, talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levanta. Es decir, la palabra de Jesús tiene poder. Creemos en ella. Creemos en ella. Lázaro está ya en la tumba, en el sepulcro. Las hermanas hasta le dicen, Jesús, ya tiene, ya hay cuatro días, ya huele. Jesús responde, no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. Lázaro sal y Lázaro sale, recupera la vida. Yo me pregunto, si creemos todo eso, ¿por qué entonces actualmente hay tanta gente que no cree que Jesús está presente en la Eucaristía? si Jesús dijo esto es mi cuerpo, entonces, ¿qué será? Jesús es un mentiroso. Jesús dijo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿estará mintiendo Jesús entonces porque solamente vino? Esas son preguntas que debemos de hacerles, porque si creemos todo lo demás que dijo e hizo Jesús, ¿por qué entonces dudar cuando el mismo Jesús dijo, esto es mi cuerpo? Tomando un pedazo de pan, dijo Jesús, esto es mi cuerpo. Y esto es el memorial que nosotros celebramos en cada eucaristía. Por lo tanto, no debe de haber ninguna duda de que Jesús está presente real y verdaderamente en la eucaristía, en su totalidad. Nos sigue diciendo en su homilia el Papa Francisco de esta zona de Corpus Christi, nuestra memoria, perdón, porque como es una memoria huérfana, porque vivimos en una época de gran orfandad, bueno, pues, esto de celebrar el memorial cura esa memoria huérfana, ¿sí? Hay memorias huérfanas porque tienen heridas por falta de afecto, por decepciones amargas recibidas de quien habría tenido que dar amor pero que en cambio dejó un corazón desolado. nos gustaría volver atrás y cambiar el pasado pero no se puede, el Padre Ignacio Larrañaga diría en su libro de el sufrimiento de la paz que son tiempos ya consumados que no se pueden mover ni un milímetro en el tiempo ni en el espacio, no se puede mover, no se puede cambiar el pasado, sin embargo, Dios sí puede curar todas las heridas y esto se hace cuando Dios mismo infunde un gran amor en nosotros, está infundiendo en nuestra memoria un amor más grande y ese amor es el suyo, su amor, el amor de Dios, por algo San Juan nos va a decir en sus cartas Dios es amor, Dios es amor y la Eucaristía nos trae el amor fiel del Padre que cura nuestra orfandad, nos da el amor de Jesús que transformó una tumba de punto de llegada a un punto de partida y que de la misma manera puede cambiar nuestras vidas, al mismo tiempo la Eucaristía nos está transmitiendo el amor del Espíritu Santo que consuela por eso le llamamos el paráclito el consolador porque nunca deja solo a nadie y cura las heridas que tal con la Eucaristía el Señor también sana nuestra memoria negativa esa negatividad que aparece muchas veces en nuestro corazón nos dice su santidad del Papa Francisco el Señor sana esta memoria negativa esta que siempre hace aflorar las cosas que están mal y nos deja con la idea de veras triste de que no servimos para nada que nada más nos la pasamos cometiendo errores que estamos equivocados y Jesús viene a decirnos viene a decirte que no es así Jesús se alegra está feliz de tener intimidad con nosotros y cada vez que lo recibimos nos está recordando que somos valiosos para él muy valiosos mire que si seremos valiosos se ha pagado un precio muy alto por ti por mí el precio que se ha pagado ha sido con la sangre de Cristo somos los invitados de él sus invitados que nos esperan el banquete los comensales que él ansía que asistan al banquete de bodas y no solamente porque sea generoso sino porque realmente Jesús está enamorado de nosotros enamorado de nosotros ve y ama lo hermoso y lo bueno que somos ya el profeta Jeremías va a decir ustedes son preciosos dice la escritura en el libro del profeta Jeremías que somos preciosos a los ojos de Dios hermosos y eso es lo que ve Jesús eso es lo que ve Dios en ti y en mí lo hermoso lo bueno que eres el Señor sabe que el mal y los pecados no son nuestra identidad el mal y el pecado son enfermedades son infecciones y la cura es la Eucaristía la Eucaristía que contiene esos anticuerpos para nuestra memoria enferma de negatividad con Jesús y la Eucaristía podemos inmunizarnos de la tristeza de la tristeza ¿quieres una vacuna para la tristeza? ¿quieres una vacuna para las heridas del alma del corazón? ¿la Eucaristía? la Eucaristía te inmuniza ahí está en estos tiempos de pandemia mira estamos hablando de que se está buscando la cura la vacuna que pueda solucionar este problema no caigamos en la negatividad no caigamos en el pesimismo en la tristeza acudamos a la Eucaristía ya en muchos lugares las parroquias han abierto nuevamente sus puertas entiendo que aún se permite seguir la misa a través de las transmisiones en en los redes sociales ¿sí? es válida pero ¿no será que ya también caíste en el confort en la comodidad de desde tu casa seguir la Santa Misa? que bueno pero nunca va a ser lo mismo que estar en la misma celebración y recibir el cuerpo de Cristo no va a ser igual a seguirlo solamente a través de las transmisiones en los en las redes sociales por eso no caigamos pues en ese pesimismo y en esa negatividad aprovechemos que ya es posible salir no te digo que salgas indiscriminadamente hay que tomar las precauciones y los protocolos de sanidad que se han establecido pero está esa posibilidad ya de acudir a la eucaristía y recibir el cuerpo de Cristo frente a nosotros nos sigue diciendo el padre el santo padre frente a nosotros frente a nuestros ojos siempre van a estar nuestras caídas nuestras dificultades los problemas en casa los problemas en el trabajo que seguramente ahora son muchos para una gran mayoría de gente que quizás ha perdido completamente su trabajo frente a nosotros están los sueños que no se han podido cumplir pero el peso de todas estas situaciones difíciles no nos podrá aplastar porque en lo más profundo está Jesús que nos alienta con su amor esa es la fuerza de la eucaristía es el poder que tiene un poder transformador nos vuelve portadores de Dios portadores de alegría y no de negatividad podemos preguntarnos y nosotros que vamos a misa que llevamos al mundo nuestra tristeza nuestra amargura o la alegría del señor recibimos la comunión y luego seguimos igual quejándonos criticando compadeciéndonos de nosotros mismos para esto no 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 las cosas para nada mientras que la alegría del señor cambia totalmente la vida eso si cambia la vida recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y si es posible todos los días queridos hermanos queridas hermanas no tiene comparación no tiene comparación también la Eucaristía además de curar estas memorias que hemos dicho huérfanas esta memoria negativa también cura la memoria cerrada nos dice esas heridas que llevamos dentro no solo nos crean problemas a nosotros mismos sino también crean problemas a los demás porque nos convierten en personas temerosas muy suspicaces completamente cerrados al principio pero a la larga te vuelves cínico cínica e indiferente nos lleva pues a reaccionar ante los demás con antipatía y arrogancia con soberbia con la ilusión de creer que de este modo podemos controlar las situaciones y no es posible no es posible esa esa memoria cerrada tarde o temprano tarde o temprano se va a dar cuenta que es ilusorio pensar que de ese modo con esas actitudes se van a controlar las situaciones no no es un engaño porque solamente el amor cura el miedo de raíz solamente el amor nos libera de las obstinaciones que aprisionan y eso es lo que hace Jesús que viene a nuestro encuentro con dulzura con sutileza en una asombrosa fragilidad de una hostia fíjate el Dios todopoderoso el Dios omnipotente el Dios creador el omnipresente el Señor de señores el Rey de Reyes llega presente en una hostia frágil eso hace Jesús que además es pan partido para romper las corazas de nuestro egoísmo eso hace Jesús que se da a sí mismo para indicarnos que solamente cuando nos abrimos nos liberamos de esos bloqueos interiores de esa parálisis del corazón el Señor que se nos ofrece en la sencillez del pan nos invita también nos dice el Santo Padre a no malgastar nuestras vidas buscando tantas cosas inútiles que crean solamente dependencia y te van a dejar esto no tengas duda un vacío interior un vacío interior yo creo que has escuchado o has leído seguramente entrevistas que hacen a tanta gente famosa en diferentes rubros artístico verdad la música en los mismos en los deportes gente que cuando los entrevistan que sabes que tienen esa fama que tienen tantos recursos económicos tantas cosas que muchos otros anhelan pero que ellos todavía dicen es que me siento vacío siento que me falta algo y es esto es algo que solamente el señor puede llenar la eucaristía quita quita en nosotros es el hambre por las cosas la eucaristía hace que verdaderamente se encienda el deseo de servir como el mismo maestro lo dice yo no vine a ser servido sino a servir en la última cena les daba los pies a sus apóstoles a sus discípulos y les dice entienden lo que estoy haciendo lo que acabo de hacer con ustedes hagan ustedes lo mismo el primero de ustedes se quiere hacer el último y ahí mismo les dice un mandamiento nuevo les doy amense unos a otros como yo los he amado ahí está la clave en el amor en el amor de Jesús que nos levanta de nuestro cómodo confort sedentarismo nos recuerda que no solamente somos bocas que alimentar sino que también somos sus manos para alimentar a nuestro prójimo es es urgente en este tiempo en nuestro tiempo que ahora nos hagamos cargo verdaderamente de los que tienen hambre de comida de los que tienen hambre de dignidad de los que en este tiempo especialmente en este tiempo que estamos viviendo no tienen trabajo y luchan por salir adelante pero hacerlo de manera concreta así como concreto es el pan de Jesús ese pan que Jesús nos da hace falta una cercanía verdadera hace falta verdaderas cadenas de solidaridad Jesús a través de la Eucaristía se hace acercar a nosotros no dejemos solos nosotros a quienes están cerca nuestro no nos dejemos solos concluye su homilía el santo padre diciéndonos queridos hermanos y hermanas sigamos celebrando el memorial que sana nuestra memoria recordemos sanar la memoria la memoria es la memoria del corazón y este memorial es la misa que ha vuelto a nosotros gracias a Dios ha vuelto a nosotros en tantos lugares que ha regresado ya hablo aquí en san antonio las parroquias han abierto nuevamente las puertas para la celebración eucarística es el tesoro este concluye el papa francisco es el tesoro al que hay que dar prioridad en la iglesia y en la vida y al mismo tiempo redescubrimos la adoración que continúa en nosotros la acción de la misa nos hace bien nos sana adentro especialmente especialmente ahora en este tiempo de pandemia que realmente lo necesitamos está desde el principio cuarentena verdad que ya se ha vuelto más bien como cuareterna pero que no podemos confiarnos no podemos confiarnos estaba leyendo ayer antier que en lugares de la Florida de Alabama de una de las Carolinas brotó nuevamente de manera significativa este problema del coronavirus creando provocando muchos contagios estamos viendo los que especialmente seguimos de repente información de México como la verdad se ha descuidado mucho tanto las pruebas como el cuidado como el permanecer en casa que cada día es terrible el incremento que está viendo de contaminados y de decesos por confiarse por bajar los brazos y no seguir las indicaciones los protocolos de de sanidad en fin en fin gracias a Dios insisto aquí nosotros podemos decir que vamos quizá lento pero creo que mejorando cada vez en el cuidado en la importancia de cuidarlos unos a otros y que ahora que podemos acudir a la Eucaristía podemos más insistentemente estar tocando la puerta del Señor para que pronto venga una solución voy a seguir hablando más sobre la Eucaristía porque creo que es importante sobre todo hace rato que mencionaba de tanta gente que se dice católica pero que duda de la presencia de Cristo en la Eucaristía de hecho hay muchos sacerdotes que dudan de la presencia de Cristo en la Eucaristía muchos sacerdotes voy a hablar un poquito de esto de como es que precisamente sacerdotes de repente han reconocido la presencia de Cristo en la Eucaristía y esto es gracias a milagros eucarísticos que se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia no voy a entrar en pues todos los que hay libros todos los que están registrados la verdad son muchísimos comentaremos algunos que espero que nos ayuden para reafirmar para aquellos que dudan reconozcan nuevamente que Cristo está presente en la Eucaristía en todas las partes donde se celebra una misa y en todas las épocas Jesús sacramentado se ha manifestado de formas extraordinarias y lo ha hecho ante ojos que quedan admirados de creyentes de gente que no cree de sacríligos y todo para el bien de las almas ¿cómo? ¿cómo lo ha hecho? mediante esto que llamamos milagros eucarísticos que de por sí ponen de manifiesto cuál es el inmenso valor de la Eucaristía en ella en Eucaristía se encarna y toma cuerpo Jesucristo cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración de estos milagros eucarísticos podemos concluir lo siguiente ocho puntos primero de ellos Dios no permite a sus ministros la mínima duda sobre el misterio central de nuestra fe fíjate muy bien el propósito de estos milagros tiene como finalidad este este primer punto no permitir que sus ministros tengan la mínima duda sobre el misterio central de nuestra fe segundo punto Dios está presente siempre en el santísimo sacramento y solo para ser adorado y para la vida y la salud de las almas para la vida y para la salud de las almas ahí está presente en el santísimo sacramento veamos la importancia que tiene esto para que comprendamos así también o nos demos cuenta de la necesidad de recibir el cuerpo de Cristo tercer punto Dios está en el santísimo sacramento donde quiera que este se encuentre sin poder dejar de estar presente ahí está en el santísimo sacramento donde quiera que este donde quiera que el santísimo sacramento se encuentre esto lo digo porque desgraciadamente también hay gente malvada gente blasfema hereje que se han robado el cuerpo de Cristo para ritos satánicos y esto todavía de repente es lo más increíble la gente que está en contra de la gente que se supone que es hereje que no creen más en la presencia de Cristo que muchos católicos y por eso se lo lo roban lo secuestran cuarto punto se manifiesta en el santísimo sacramento a la vez indefenso y con con todo su poder indefenso como decíamos hace un momento porque se presenta en la fragilidad de una hostia pero se presenta con todo su poder porque es la presencia de Dios todopoderoso en esa hostia frágil quinto punto toda la creación toda la creación se rinde ante su creador y redentor si nos da tiempo voy a dar un ejemplo de esto sexto punto Dios Dios se deja martirizar en el santísimo sacramento con la misma mansedumbre y bondad que le son propias para la conversión de sacrílegos y profanadores porque en la eucaristía estamos viviendo todo el proceso de el viacrucis de la muerte la resurrección y la glorificación de Jesús que se da a través de la celebración eucarística por eso decimos Dios se deja martirizar séptimo punto Dios muestra su rostro y naturaleza en el santísimo sacramento su rostro y naturaleza en el santísimo sacramento presente entonces toda su humanidad y toda su divinidad en el santísimo sacramento su rostra y su naturaleza que es divina de la misma naturaleza del padre decimos en el credo y el último punto del que podemos concluir porque estos milagros eucarísticos es este Dios se manifiesta en el santísimo sacramento a todos los hombres de todo el mundo y de todas las épocas ya decía que a lo largo de la historia ha habido muchas manifestaciones de milagros eucarísticos muchas voy a comentar algunos de ellos antes de hacerlo me gustaría nada más saludar a Alejandro Alejandro Gómez que nos está acompañando Delia Espinosa que ustedes saben es también parte del equipo de Voz de Vida que desgraciadamente por toda esta situación no hemos podido participar como quisiéramos todo el equipo Delia Rosa María Tere Casas Daniel Romero como productor y este bueno esperamos que pronto podamos podamos hacerlo saludos también a Ericka mi esposa que nos acompaña también verdad a Carmen Silvia Tamayo que nos escucha también desde Guadalajara también a Enrique Díaz Paco Pérez que también suele acompañarnos Marisol Overstreet es mi hija por ahí también se había este conectado en fin todos los que nos siguen a través de de Facebook a través de las aplicaciones a través de también de nuestra a la estación de 380 del radio también saludos sí también este quiero saludar a todos los que nos van a acompañar después cuando van las repeticiones que pueden conseguir a través de nuestro podcast o a través del mismo Facebook bien entro rápidamente para antes de irnos a mencionar un uno de los milagros en el siglo octavo fíjense muy bien en el siglo octavo es un monje de la orden de San Basilio y esto tengo entendido que es el primer milagro del que se tiene registro sí no quiere decir que no haya habido antes más este monje de la orden de San Basilio en Lanciano Italia él estaba precisamente experimentando dudas de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y en medio de una misa mientras decía las palabras de la consagración frente a sus ojos vio como el pan se transformó en carne humana y el vino se convirtió en sangre que se coaguló en cinco valga la redundancia coágulos esto inclusive se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco de Lanciano Italia de la iglesia de San Francisco y esto bueno nosotros digo nosotros porque mi esposa y yo y Delia misma también tuvimos la gran oportunidad la gran bendición el gran regalo de Dios de estar en este lugar Lanciano Italia y ver con nuestros ojos con nuestros propios ojos este milagro eucarístico de veras es admirable es extraordinario y yo te diría no esperes irte hasta allá para convencerte ten la certeza de que aquí en la eucaristía en la que asistas se está dando el mismo milagro de que en el momento que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración ahí mismo se está convirtiendo ese pan en el cuerpo de Cristo y ese vino en la sangre del Señor no tengas duda de esto decía bueno tuvimos la oportunidad de verlo y por otro lado también de todos los lugares que nosotros visitamos que fueron fue un turismo propiamente religioso tipo peregrinar porque estuvimos bueno en el Vaticano en Asís en Siena en con Padre Pío etcétera este que tiene el milagro eucarístico es el menos visitado de todos los que nosotros recorrimos de hecho éramos un pequeño grupo y estuvimos solos pero con la gran presencia de Jesús eucaristía Jesús hecho carne y sangre ahí con nosotros este milagro fue sometido a muchos análisis científicos por medio a través de doctores y de historias patológicas microscópicas clínicas etcétera diferentes doctores y el resultado del informe que se dio en fecha también porque también se hicieron estudios recientes hay un estudio del 4 de marzo del 71 dice la carne es verdadera carne la sangre es verdadera sangre la carne pertenece al tejido muscular del corazón miocardio endocardio y nervio vago la carne y la sangre son del mismo tipo AB y pertenecen a la especie humana y aquí otra cosa interesante importante es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín el mismo tipo de sangre se trata de carne y sangre de una persona viva ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo esto es importante la sangre es como si la acabaras de sacar de alguien que está vivo ahí está vivo Cristo en la eucaristía en la sangre fueron encontrados además de proteínas normales los siguientes minerales cloratos fósforos magnesio potasio sodio y calcio la conservación de la carne y la sangre dejados en estado natural por 12 siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos permanece un fenómeno extraordinario 12 siglos y sigue con las mismas propiedades de las mismas características los científicos dijeron a los monjes lo siguiente es el verbo hecho carne así de simple así de sencillo así de claro es este milagro eucarístico y decía por ahí toda la creación se rinde ya para terminar voy a comentar este último tenía 10 para comentar con ustedes ya después habrá más les puedo decir que hay mucha gente muchos santos que han sobrevivido por ejemplo alimentándose nada más de la eucaristía bien vamos a ver este aquí está donde estamos donde estamos aquí está miren en Glotobo Polonia en el año 1290 sucedió que con motivo de una invasión lituana que destruyó aquel pueblo un sacerdote escondió en pleno campo una cajita de plata que contenía una hostia al cabo de muchos años un campesino la encontró arando la tierra aquí viene lo 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 de veras extraordinario lo encontró decía arando la tierra le extrañó que sus bueyes se hubieran detenido inclinados hacia ese lugar del que además irradiaba una luz muy potente se cuenta que la hostia fue hallada de nuevo en el mismo lugar donde todavía se conserva en señal de que dios quería que se construyera allí una iglesia lo cual nos remite a la misma idea expresada anteriormente de que santo es todo lo que dios toca y presente está siempre dios allí donde se hace presente sin que pueda dejar de estarlo toda la creación decíamos al principio verdad toda la creación se rinde se rinde ante la presencia del santísimo sacramento lo comentábamos en los puntos que mencionamos verdad decíamos en el punto número 5 toda la creación se rinde ante su creador redentor y aquí vemos como esta yunta de bueyes se rindieron ante la presencia de su creador se inclinaron ante la presencia de su creador una yunta de bueyes y debería decir cuantos hay que no creen en la presencia y no se inclinan ante la presencia real y verdadera de jesús en la eucaristía de verdad es que es para pensarlo y pensarlo muy bien en casia para terminar ocurrió lo siguiente en este pueblito de de casia en italia un sacerdote había perdido su respeto por la eucaristía que tristeza perdió el respeto a la eucaristía y ejercía su ministerio sin gusto y por rutina lo llamaron para que llevara la comunión a un enfermo en esa época se hacía solemnemente y tocando la campanilla por el camino el sacerdote lejos de hacerlo así colocó además la hostia consagrada dentro del brevario para transportarla sin el menor respeto ni delicadeza definitivamente había perdido el respeto por la eucaristía cuando llegó a la casa del enfermo al abrir el libro se encontró con dos manchas de sangre una en cada página entre las que había depositado la sagrada escritura una de esas páginas se conserva tal cual en Perulla Italia con un perfil del rostro de Cristo que se formó después en la mancha y la otra con la hostia adherida ahí está en el monasterio agustino de Casia donde se venera milagros eucarísticos milagros eucarísticos si me da tiempo termino con este entonces tenemos un par de minutos en Zimbala España se documenta otro milagro que ocurrió en el año mil trescientos setenta por el cual otra vez dudando también un sacerdote sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía sus dudas se despejaron al ver convertirse la forma consagrada en un trozo de carne que chorreaba sangre esta sangre manchó el corporal el cual se conserva y venera todavía hoy con el nombre de Santísimo Misterio Dudado cada doce de septiembre con motivo del aniversario del milagro y hay más más milagros hay uno que el mismo Papa Francisco presenció no me da tiempo para que lo podamos comentar pero este el mismo Papa Francisco en Buenos Aires le tocó precisamente presenciar un milagro eucarístico esperemos que en otra ocasión podamos podamos también comentarlo y y bueno me da un gusto haber compartido con ustedes esta tarde este voz esta voz de vida que hoy para mí ha tenido más vida que nunca precisamente porque estuvimos toda esta hora hablando de Jesús Eucaristía Corpus Christi el cuerpo de Cristo la presencia real y verdadera de Jesús en Eucaristía en su totalidad en su humanidad y en su divinidad en su fragilidad y con todo su poder Jesús presente que está para ti para mí para sanar los corazones heridos para sanar esas memorias pasivas esas memorias negativas esas memorias pesimistas que se pueden sanar curar con el amor y la presencia total del amor de Dios está en Jesús Eucaristía recibelo recibelo con todo tu corazón con los brazos abiertos experimenta la presencia de Jesús en ti en tu vida y vas a experimentar el poder transformador y vas a experimentar la alegría aún en estos momentos en estos tiempos independientemente de lo que pase y de lo que suceda nada ni nadie podrá robarte esa alegría que solamente Jesús Eucaristía te puede dar que Dios te bendiga y espero que el próximo martes también puedas acompañarnos aquí en Voz de Vida a través del 1380 de tu radio AM en San Antonio de nuestras aplicaciones en iPhone y Android de Virgen de Guadalupe Radio y a través de este medio también de Facebook hasta pronto Dios Dios te bendice y Dios te bendice